...con nosotros a esta hora de la noche, en vivo, porque ya al parecer va a terminar esta audiencia. Pilar, buenas noches, cuéntanos por favor. Hola Priscila, buenas noches. Sí, en este horario, pasadas las 10 de la noche, minutos nada más, está finalizando, Priscila, la audiencia de medidas cautelares del funcionario de Derechos Reales, Shamil Sánchez. Entonces, se tiene información desde adentro que se habría determinado detención preventiva en el penal de San Roque, en esta capital. Recordemos que esta audiencia ha iniciado a las 5 de la tarde con 30 minutos, eso es lo que, bueno, desde el momento que estamos en este tribunal de justicia, en el juzgado de instrucción anticorrupción y violencia contra la mujer número 1, y se tiene información desde adentro. Ya se habría dado lectura a la parte resolutiva, donde se da cuenta de que se va a detener a Shamil Sánchez de forma preventiva en el penal de San Roque, de esta capital. Sin lugar a dudas, Priscila, en minutos nada más, ya finalizará esta audiencia y tendremos la palabra, fundamentalmente, del juez y las partes correspondientes. Nos dijeron también, de forma extraoficial, que Shamil Sánchez saldría por la parte de atrás, no estaría teniendo contacto con los medios de comunicación. Priscila, no sé si tenemos alguna consulta, estaremos atentos a la determinación del juez, pero anticipamos ya esta determinación de detención preventiva en el penal de San Roque, de esta capital. Muchísimas gracias, Pilar, esta información la vamos a verificar en instantes nada más contigo, y como ya lo había adelantado nuestra compañera.